Grupo de Oro Presenta Al instalar la Comisión Permanente de Contralores Municipios Estado, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa reafirmó que su gobierno no tolerará desvíos ni desfalcos. Porque nuestro gobierno no tolerará ni desvíos ni desfalcos, ya que por encima del interés particular siempre deberá estar el de la sociedad Michoacán. Al tiempo que anunció que en próximos días se enviará un decreto al Congreso del Estado para otorgar mayores atribuciones a la Contraloría Estatal para sancionar. De acuerdo con un comunicado de prensa acompañado por representantes de los tres poderes de gobierno en el Estado, empresarios, académicos y alcaldes, Vallejo Figueroa destacó que en este gobierno se le da mayor relevancia a la transparencia, al acceso a la información, a la rendición de cuentas y al ejercicio adecuado de los recursos públicos. El trabajo gubernamental se debe desempeñar con legalidad, imparcialidad, honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, ya que los tiempos actuales afectan con frecuencia la percepción que tiene la ciudadanía respecto al valor y justificación de las instituciones públicas, destacó el mandatario. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratin. Víctor Saldaña, Agencia Cuadratin.